Menudo hachazo nos acaban de meter a los Trader Retail. Algún Lumbreras ha tenido la brillante idea ¡Hostia! Aquí podemos sacarle un buen cacho tirando de aquí y lo van a sacar, lo van a sacar. Permitidme que lo digan, nos han jodido, pero bien. Menuda nos ha liado la CME y hoy, 1 de mayo del 2020, entra ahora esta normativa, este cambio que ha hecho, que nos afecta sobre todo a los que somos Trader Retail. Primero nos han subido las tarifas, ahora tenemos que pagar más por los datos a tiempo real. Pero esto no termina aquí, vas a tener que operar con pinzas porque como te salgas de la línea, lo vas a pagar y muy caro, pero que muy, muy caro. Vamos a ver todos los detalles en este vídeo. Para ver esta información, primero vamos a determinar qué es un Trader Profesional. Mejor el No Profesional, que es donde entramos nosotros. Porque como entres en el Profesional, ya te digo que los costes van a ser mucho más elevados de los que son ahora. Pero bien, fijaros que aquí tengo este formulario, es oficial, de la fuente, de la CME. Y vamos a ver qué es lo que se puede determinar como Trader No Profesional para así no entrar en la parte profesional, donde luego vamos a ver qué es lo que vamos a tener que pagar por entrar dentro de esa parte. Primero, nos indican y nos reflejan que un suscriptor no profesional debe de ser una persona que tenga una cuenta de trading de futuros activa, ¿ok? ¿vale? Hasta ahí bien, que sea individual, de una persona natural o de una pequeña empresa. Vale, hasta ahí vamos correcto. Vamos a bajar un poquito más. No debe de tener un puesto de estatus dentro de lo que son los organismos. Está registrado o cualificado como un Trader Profesional, etcétera, etcétera. Vale, hasta ahí vamos bien. Que esté actuando o que actúe en nombre de alguna institución, dígase brokers, bancos, inversores o actividades financieras. Seguimos adelante y el suscriptor no profesional debes de usar la información solamente para tu uso privado y personal y está limitado a manejar su propia cuenta, pero aquí nos vamos a ir a la parte H y vamos a ver el grueso de lo que nos han cambiado en estas reglas. Dice la parte H que se conecte como máximo de dos terminales por cada distribuidor permitidos para tener a tiempo real información y el enrutado de órdenes a la CME Globex plataforma. Vale, aquí viene toda esta parte que nos va a afectar más como a Trader Retails porque máximo son dos la que nos permite. Pero si añadimos una tercera ya estamos incumpliendo esta parte, ya se nos cataloga dentro de la parte Profesionales y pasamos a estas otras tarifas que vamos a ver. Y para completar y eliminarnos ya esta parte del documento, cualquier suscriptor que no cumpla estas calificaciones de no profesional, va a ser considerado automáticamente un suscriptor profesional. Bravo. ¿Esto en qué implica? Vamos a los detalles. Vale, aquí viene el problema. Que es el punto H que estábamos viendo. Este es el cambio que más nos afecta y como he dicho entra en vigor a partir de hoy 1 de mayo. Máximo dos terminales. Esto es lo que nos indica esta nueva regla que ha sacado la CME. ¿Esto qué significa? Dos plataformas. Y yo podré utilizar plataformas conectadas con mi proveedor de datos máximo dos. En el momento que use una tercera, lo que va a suceder es que ya voy a ser catalogado como profesional y voy a pagar estas tasas. ¿Vale? Entonces, para yo poder mantenerme dentro del perfil no profesional, lo que va a suceder es que en el momento que yo abra una tercera, automáticamente se me va a marcar como profesional y voy a empezar a pagar esa tarifa. Bien, a la pregunta de qué es una plataforma, cualquier servicio en el que tú conectes el proveedor de datos y te ofrezca información a tiempo real de esos datos y puedas lanzar y ejecutar órdenes, eso se considera una terminal. Por lo que, por ejemplo, hay pequeñas terminales que ofrecen los brókeres en los que puedes hacer pequeñas gestiones, pero esto se consideraría una terminal, por ejemplo. Y si tú estás operando con ATAS, con Ninja Trader, con Sierra Charge, con Overcharge, con cualquier otra, eso es otra terminal. ¿Vale? No puedes exceder de ese máximo de dos terminales, de dos plataformas, para poder conectarte simultáneamente y operar. Vale, en nuestro caso no afecta tanto, pero lo que debes de tener en cuenta es este punto, este paso. Me gustaría tener, por ejemplo, Bookmap, Ninja Trader y ATAS. Sería el sueño de mi vida. Vale, cuidado, porque ahí ya pasas a ser un trader profesional. Y no es que tengas que rellenar un cuestionario para hacerlo, es que automáticamente pasas a ese grado simplemente por las conexiones simultáneas que has realizado. Bien, pero esto no termina aquí tampoco, porque ¿qué pasa si tienes, por ejemplo, tres cuentas y una plataforma? Y conectas las tres cuentas al mismo tiempo por el servicio de datos a la CME. También eres considerado, en ese momento, un trader profesional, porque estás manejando más de dos. Así que la misma información se aplica tanto a esas cantidades de cuentas que tienes abiertas como de plataformas que estás trabajando, operando simultáneamente. No vas a tener ningún problema si, por ejemplo, coges y abres una, cierras y abres la otra, cierras y abres cualquier otra. No vas a tener ningún problema. No vas a incurrir en este punto pasando a ser trader profesional. Que, como he dicho, os recuerdo, no tenéis que rellenar nada para entrar dentro de este espacio. Automáticamente la CME, a través de tu ID, que es tu identificador, lo que hace es catalogarte directamente bajo este estatus de profesional. Aunque no estés gestionando cuentas para terceros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto en dinero qué es? Bien, pues aquí tenemos esta tabla de la CME, donde nos informa también de los costes mensuales que hay por estos cargos. Entonces, fijaros que vamos a centrarnos en la parte que tenemos aquí dedicada, que pone Real Time. Entonces, los cargos por cada dispositivo mensual, por cada conexión que nosotros vamos a realizar, lo que va a suceder es que, por ejemplo, en el caso de tres plataformas, cuando pasamos a operar por tres plataformas dentro de los instrumentos de la CME, automáticamente lo que vamos a hacer es pagar tres veces la cantidad que vemos especificada como Real Time. En este caso son 105 dólares los que tenemos asignados por lo que son los instrumentos de la CME. Pero si nosotros trabajamos en otros mercados, fijaros cómo se va multiplicando esta cantidad. Este Real Time es cuando somos catalogados como Professionals, ¿vale? Luego tenemos el Real Time y veis que al lado pone Non Professional. Esta parte, que es Non Professional, es la que se suele pagar, la que estábamos pagando. Bueno, se ha visto incrementada ahora, estamos pagando más caro, pero es la que nosotros debemos de pagar como Traders Retails, ¿ok? Entonces, prestarle mucha atención a esta parte que hemos visto y este cambio en la H, en la parte H, porque podemos incurrir en un coste, fijaros que dista muchísimo de lo que pagamos habitualmente al mes. Como os he dicho, se les ha ido totalmente la cabeza, se les ha descolocado del sitio, alguien ha tenido una brillante idea y ha dicho, oh, aquí podemos sacar dinero, y lo están haciendo. ¿Has visto en la que puedes caer, eh? De costes. Así que ten mucho cuidado y procura mantenerte dentro de ese margen. Te advertimos, ten mucho cuidado. Hoy ha empezado esta regla, no caigas en ella. Y no te preocupes porque ya se están trabajando en varias líneas para tratar de diversificar, por ejemplo, todo este tema de las conexiones a través de un puente y que sirva o nutra a la CME de esa información y que no pueda detectar que tengas otras conexiones por detrás. Por ejemplo, Rhythmic ya está en ello y está creando, pues, a través de esta herramienta de Retrader, pues una especie de puente, una especie de enlace con la plataforma Rhythmic y Rhythmic directamente con la CME. De ese modo, evitaríamos que pudiese detectar esta información y, al mismo tiempo, también evitaríamos que cayésemos en estos costes que hemos visto adicionales. Así que, ojito, ojito y mucho cuidado. Un abrazo de Claudio Alcaraz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!